El gran colisionador diadrones es un acelerador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear en la frontera entre Francia y Suiza. El colisionador utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas hasta alcanzar el 99,99% de la velocidad de la luz. Y se las hace chocar con otras que viajan en sentido contrario, produciendo altísimas energías, aunque a escalas subatómicas. Esto permite simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big Bang. Una de las metas de este acelerador de partículas es encontrar el bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios. ¿Qué explicaría por qué las partículas subatómicas tienen masa? Existe una teoría que establece que la mencionada La partícula de Higgs fue la que permitió que otras partículas del universo adquirieran masa luego del Big Bang. Es decir, la función del bosón de Higgs dentro de la teoría sería la de brindar masa a partículas que no la poseen. El gran colisionador ha sido objeto de denuncias, afirmando que existe la posibilidad de que su funcionamiento desencadene procesos que serían capaces de provocar la destrucción de la Tierra. Sin embargo fueron rechazadas por la comunidad científica, ya que carecen de cualquier respaldo matemático que las apoyen.